Nena vete ya, verte me hace mal, eso no va a cambiar Mujer me mata, me encanta tu forma de amar y dañar Y amame, si tu me quieres ver, aunque no pueda amarte Eres mi adicción y soy auto obsesión Y amame, si tu me quieres besame, aunque no pueda amarte Yo soy pura pasión pero sin corazón Mamacita yo sé que tú eres mía, me sigo enamorando de todas tus mentiras Cada caricia tuya es una herida, aunque sea una farsa sin ti no hay vida Y que será lo que me encanta, morda a cualquiera pero el tuyo mata Y si es así porque me llamas, porque me gusta quemarme en tus llamas Y volverás cansada de lastimarte, de puro wannabe que no supone tocarte Ya no podrás herirme, no quiero acompañarte, llena de soledad quedarte con tus amantes Y amame, si tu me quieres ver, aunque no pueda amarte Eres mi adicción y soy auto obsesión Y amame, si tu me quieres besame, aunque no pueda amarte Yo soy pura pasión pero sin corazón Solo marchate, no mires atrás, no digas nada Me sacié de tu cuerpo, ya no creo en tus palabras malas Aléjate y corta las alas, te llevaste mi razón Por tu culpa no siento nada Habla, pero que sea la última vez Quítame el estrés que cambié desde aquella vez ¿Cómo ves? Tal vez pueda caer en tu red Pero tenlo por seguro que no he olvidado el ayer Mujer, aléjate de mí, no quiero verte La locura por tu figura me ha quitado la razón Así que vete, no te quiero, girl Y amame, si tu me quieres ver, aunque no pueda amarte Eres mi adicción y soy auto obsesión Y amame, si tu me quieres besame, aunque no pueda amarte Yo soy pura pasión pero sin corazón Direct Traffic AKJ los gasta tinta Dímelo Johnny Fox Sube los pies De mis hijos, sabor de barrio